Dicen que las personas llegan a tu vida cuando tienen que llegar, porque es el proceso de no tener un proceso en el proceso de cambio. Y pues muchas gracias, tú y Camilo han significado mucho en mi vida y no sabes por qué. Y realmente... Ay, no vamos a... No saben que... ¡Woo! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Woo! ¡Ah! y realmente lo que Camilo le dijo es no es que esté sufriendo por lo que lo hiciera, es su ego, es el ego que está hablando. Es lo que la tiene sufriendo, porque dijo, no es ni tanto el amor que le tiene, que le tiene al esposo, es el ego. Y si usted decide quedarse, lo que dijo es muy simple, yo estaba como recordando todo eso y me guau. Realmente que ahora, digo, mis reyes más son de agradecimiento, de felicidad, porque yo no me casé con el esposo perfecto, pero se construyó un hombre perfecto. Y yo lo veo ahora, y yo veo a este hombre, lo veo tan maravilloso, tan perfecto, tan guapo, tan... ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! Y a todos los días, a todos los días, el que ese hombre amanezca a mi lado. Y que Dios mío, de verdad que soy una mujer muy bendecida, muy afortunada, afortunada de tenerlo. Y, pero decidí perdonar, decidí olvidar, y pues ahora tengo al mejor de los hombres, de verdad, y al mejor esposo, más cariñoso, el más... ¿Qué les puedo decir? Y todo fue, todo comienza por una decisión, muchachos. No sé quién esté pasando ese proceso en este momento, pero lo que, si Lucy está hoy en día, no es producto de la casualidad. Es producto porque estaba necesitando. Y yo tomé, tomé ese regalo que ellos me dieron, de los consejos, de la terapia, y fue la mejor decisión desde entonces. Estas amas... Están hermosas. Y muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Muchas bendiciones para tu niña, para Camilo, para tu organización, que también las conozco a todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!